Reciban mi saludo más cordial y mi bienvenida para esta nueva sesión de sobre las huellas del maestro, la catequesis del obispo que con mucho afecto en el Señor trata de dedicar a todos ustedes lo mejor de su reflexión para llevarles una síntesis del catecismo de la iglesia católica pero orientada a complementar la formación inicial en la fe, eso es lo que es la catequesis y eso es lo que siempre nos hace falta o terminar la de hacer o hacerla del todo pero asegurarnos de que tenemos puestas las bases del edificio de la fe, la catequesis. En estos encuentros hemos repasado los mandamientos de la ley de Dios y hoy vamos a seguir en esta reflexión como les había anunciado la última vez con el sexto y el noveno mandamientos los vamos a agrupar bajo el título de la virtud de la pureza aunque al reflexionar sobre estos mandamientos nos van a quedar muchos aspectos preciosos de esta bellísima virtud que es la que más resplandece digamos en el rostro de la Santísima Virgen de San José en lo que pensamos y creemos de los ángeles y por supuesto sobre todo es como la virtud del corazón de Dios la virtud que da luz a todas las personas a todas las personas porque la pureza es esa propiedad que tiene un alma de estar limpia de contaminantes que la enferman, la complican, la dividen en sí misma y dicho de manera positiva la pureza es aquello que nos unifica y nos hace resplandecer como Dios resplandecer como Él precisamente porque no hay desórdenes en el corazón. Digámoslo con otras palabras tomadas de la Santa Biblia hemos repasado también las bienaventuranzas la sexta bienaventuranza dice bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios es de esa limpieza de la que hace que podamos ver a Dios porque nos hace parecidos a Dios de lo que queremos hablar en el día de hoy y es aquí precisamente donde se entiende que no vamos a agotar todos los aspectos de la pureza sino que nos vamos a dedicar sobre todo a una dimensión que también es hermosísima y que la podemos llamar francamente como la pureza sexual. El sexto mandamiento dice tanto en el libro del Éxodo como en el Deuteronomio dice no cometerás adulterio. Así tres palabras no cometerás adulterio. Éxodo 20.14 y Deuteronomio 5.17 Pero quisiera leerles del capítulo quinto del Evangelio de San Mateo es decir actualizado por nuestro Señor Jesucristo lo que él nos pide que hagamos al vivir el espíritu más bien que la sola norma del quinto mandamiento del sexto mandamiento y dice así Han oído ustedes que se dijo no cometerás adulterio pero yo les digo todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón Si tu ojo derecho te induce a pecar sácatelo y tíralo más te vale perder un miembro que ser echado entero al infierno Si tu mano derecha te induce a pecar córtatela y tírala porque más te vale perder un miembro que irá a parar entero al infierno Se dijo el que repudia a su mujer que le dé acta de repudio Pero yo les digo que si uno repudia a su mujer no hablo en caso de unión ilegítima La induce a cometer adulterio y al que se casa con la repudiada comete adulterio Con estas palabras que pertenecen a un contexto muy importante del sermón de la montaña en el capítulo quinto de San Mateo Jesús hace más claros los mandamientos y entre otras cosas él propone con toda claridad que él tiene autoridad hasta sobre los mandamientos Él es Dios, el hijo de Dios encarnado y por eso lo puede hacer Pero si pudiéramos explorar un poco más en todo el contexto del Evangelio y en el Nuevo Testamento Veríamos que su enseñanza es como lo decíamos en la introducción Es la enseñanza de una virtud que nos va a integrar Eso es lo que hace la pureza Integra las personalidades, hace que nuestra vida esté ordenada, orientada a un solo fin Y que por supuesto, progresivamente se vaya limpiando nuestra alma de todo lo que es escoria De todo lo que es peso inútil, de todo lo que le impide resplandecer con el resplandor de Dios nuestro Señor Y comenzamos nuestra reflexión entonces por el espíritu del mandamiento Dios nos creó hombre y mujer Eso dice Génesis 1.27 Entonces Dios creó al ser humano a imagen suya Hombre y mujer los creó Los bendijo y les dijo Multiplíquense y dominen la tierra Con esa constatación, es decir, que Dios al ser humano lo creó hombre y mujer Entramos desde el origen en nuestra propia condición sexual Los sexos, la condición femenina y la condición masculina Son queridos por Dios como parte de su plan creador, sapientísimo Por nuestra humana sexualidad, es decir, por ser mujeres o por ser hombres Entramos en relación, primero con las demás personas Pero por supuesto, también con el mundo que nos rodea de manera distinta Y eso que repetimos, lo quiere Dios nuestro Señor Es algo que ennoblece, es decir, engrandece, glorifica a la criatura humana Dios nos hubiera podido hacer como los ángeles Asexuales Pero en cambio nos hizo Sexuados, nos hizo hombre y mujer Y aquí entramos en la parte más hermosa Quizá de toda nuestra reflexión Para que entendiéramos Cómo es Él Porque Dios es pura comunicación de personas Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo Y entre las tres divinas personas, la relación es tal Que son un solo Dios vive verdadero Sin división alguna, sin separación Ni siquiera separando personas Son las tres personas distintas Un único Dios vive verdadero Esto que desde la primera página de la Biblia Parece entregado a la criatura humana Fue entregado bajo su condición sexual De tal manera que también ahora Desde el inicio de nuestra reflexión Digámoslo con toda claridad Por eso hay tantas tentaciones de tipo sexual en el mundo Lo que el enemigo de Dios pretende destruir en nosotros Es esa dignidad original Eso que nos hace ver a Dios Y ver a Dios en nuestros semejantes Y ser capaces de entender cómo es Dios En nuestra propia constitución Es verdad que la condición sexual No es la revelación de la Santísima Trinidad Pero también es cierto Que no hay nada en el mundo Que se parezca tanto A la unión que hace De dos personas una sola carne Como la unión sexual Por eso, repito entonces de memoria Las palabras del Génesis Dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán los dos una sola carne Cuando más adelante En el mismo Evangelio de San Mateo Jesús recuerda esta enseñanza Agrega una frase que ustedes todos conocen Y lo que Dios ha unido Que no lo separe el hombre El noveno mandamiento Del cual también vamos a reflexionar Digamos de una manera más indirecta Dice No codiciarás La mujer de tu prójimo Por supuesto que en el espíritu del mandamiento Está el no interferir en la relación ajena El no meternos en la santidad de la unión De otras parejas Y entonces comenzamos ya A entrar en la materia Procurando ver más en profundidad Lo que Dios espera y quiere de nosotros Con la virtud de la pureza Dice El catecismo en el número 2333 Algo que me parece que todos deben escuchar Con las mismas palabras que tiene el catecismo Así que esto Antes de la explicación se los leo Corresponde a cada uno Hombre y mujer Reconocer y aceptar su identidad sexual Las diferencias y complementariedades Físicas, morales y espirituales Están orientadas a los bienes del matrimonio Y la vida familiar La armonía de la pareja humana Y de la sociedad Dependen en gran parte De la manera como son vividas entre los sexos Esa complementariedad La necesidad mutua Y el apoyo mutuo Quise leerlos esto Quise leerles esto porque Aquí está dicho En núcleo Lo que va a constituir el principio fundamental De nuestra reflexión A cada uno de nosotros A cada ser humano sobre esta tierra Le corresponde Reconocer y aceptar su identidad sexual Yo me atrevería A agregar desde ya Algo que todos ustedes deben Ayudar a difundir en el mundo No solo reconocer y aceptar La propia identidad sexual Sino agradecerla Tal y como es Estamos en un mundo en el cual Una cantidad de ideologías Que no provienen De la reflexión humanista Sino de un post-humanismo De una civilización del comercio Y del trueque Una civilización en que todo se da Para que otro dé En que no nos interesa Sino el goce de ciertos momentos En la que no es importante Ni el cielo Ni la eternidad Ni digámoslo claramente Ni la caridad cristiana Ni la oración Ni la vida de fe En esa civilización La relación de la pareja Se ha desvirtuado Y se quiere desvirtuar A tal punto Que se vuelva Otro objeto más De comercio Y por eso De una manera Absolutamente descarada Promueven aún Entre niños Siempre entre las generaciones Jóvenes Jóvenes Una especie De libertad Para buscar Una identidad sexual De acuerdo a como Se sienta uno en el día Se burlan infamemente De la biología Y dicen Que el sexo O la sexualidad No depende de la biología Sino de otras cosas Que ellos mismos Nunca saben definir Por eso anularon Del vocabulario nuestro De todos los días La palabra sexo Y la palabra sexualidad Para volverla por género Que es Por cuanto Nosotros Realistas Sabemos Un concepto Gramatical El género De los Sustantivos Y de los adjetivos Es una cosa Masculino Femenino Y neutro Pero en cambio El sexo De las personas Es ese Con el que Dios Nos creó Complementarios Para que nos Necesitemos Los unos a los otros Y nos ayudemos Por eso Repito estas Frases Porque En esa Mutua necesidad Y en la ayuda Que nos debemos prestar Hombres y mujeres Está como dice Está como dice El catecismo De la iglesia Católica Gran parte De La armonía De la pareja Humana Y de la sociedad En que ella Es La célula Principal Vean Las leyes Los grupos Los ciertos Partidos 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 Que ahora Trascienden Las fronteras De las naciones Y se venden Por todo el mundo Como las nuevas opciones Tratan entonces De anular Los conceptos De matrimonio De familia Y todos aquellos Que dependen De esta Concepción Del ser humano Creado por Dios Mismo Hombre Y mujer Pero nosotros Con toda claridad Seguiremos Viviendo Y compartiendo Esta Concepción Que es Profundamente Arraigada En nuestra fe En la fe Que tenemos En la creación Para nosotros El sexo No es biología Ni la sexualidad Es el fruto De biología La sexualidad Nuestra Porque nacemos Como hombres O nacemos Como mujeres Esa depende De Dios Del querer De Dios Y reconocerla Y aceptarla Con gratitud Con alegría Con elegancia Con distinción Con ganas De ser lo que somos Es parte De la tarea Que en las familias Católicas Y en general En toda familia Cristiana Debería estarse Siempre Siempre Enseñando Aún A sabiendas De que en muchas Instituciones educativas Lastimadas ya Porque Las políticas Modernas Introducen En las Formas De enseñar Estas cosas Toda la ideología De género Con cierto Grado De exigencia Y hacerlo Desde pequeñitos Y hacerlo Como lo hemos Hecho siempre Y hacerlo Con un cuidado Y una armonía Infinitos Por eso Papá y mamá Tienen que vivir Una relación De mutua Complementariedad Y de mutua ayuda Cada vez más eficaz Ante sus hijos Que ante el mundo entero Porque de eso Que ustedes viven De eso Que ven sus hijos Es de lo que van a vivir Luego ellos Toda su vida La situación De quienes Tratan de vivir Una sexualidad Independiente De su fe Como si no creyeran En estas cosas O jugando A que ya superaron Todas estas cosas Produce lo que estamos Viendo en la sociedad Contemporánea Produce una cantidad De personas Incapaces De amar Incapaces De sentirse amadas O sea Con problemas Afectivos Bastante delicados Pero además Incapaces De construir Un mundo mejor Que es para lo que Todos estamos En esta tierra El ratico Que nos corresponde Y volvemos Al texto bíblico Porque cuando El Señor Asegura Hombre Y mujer Los creó Dándoles Su imagen Y semejanza Nosotros entendemos Que desde la primera Página de la Biblia Se supera Eso de lo que Acusan Por ciertas Páginas A la Biblia De una especie De misoginia Al contrario Desde su primera Página La Biblia Atribuye La misma Exacta Dignidad Al hombre Y a la mujer Ni el hombre Es subalterno De la mujer Ni la mujer Es subalterna Del hombre Para decirlo así Con palabras Que todos Ciertamente Entienden Y cuando Hay Un sentimiento Por allá De superioridad Es que yo Por ser mujer Puedo más Y más Y más Es que yo Por ser hombre Predomino Más Y más Eso Ya es patológico Y eso Ya es No reconocer La necesidad Del otro Y la urgencia De colaborar Con el otro Para construir Un solo Proyecto de vida Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer No quiere decir Que construirá Un lecho De rosas Ni que vivirá Sobre un lecho De rosas Quiere decir Que aunque son distintos Buscándose Ayudándose Y cuidándose Mutuamente Van a construir Algo que servirá Mucho Para ellos mismos Para su propia Familia Que se parece a Dios Distintas personas Una sola familia Y que además Es la célula De una sociedad En la que queremos Definitivamente Establecer relaciones En las que se vivan Esos valores Que se cultivan Solo A partir de una Sexualidad madurada Con cuidado En ambiente familiar De esta manera Cada uno Es imagen Del poder Y de la ternura De Dios El hombre A su manera La mujer A su manera Y no es que El hombre Sea imagen Del poder De Dios Y la mujer De la ternura De Dios Los dos son Porque papá También es tierno El padre Pródigo Que recibió al hijo Que retornaba Al hijo Que llamamos Pródigo En el capítulo 15 Del evangelio De San Lucas Muestra la ternura Muestra la ternura más grande Que se puede mostrar De afecto varonil El padre Que recibe a su hijo Y lo cubre de abrazos Y besos De tal manera Que no quiere decir Que porque ella Es más tierna O él es más fuerte El uno Sea imagen De algo Y ella Sea imagen De otra cosa Los dos Se complementan Y los dos Muestran Entre otras cosas Primero que todo A su esposo O a su esposa Quien es Dios Y como es Dios Como Dios Está siempre presente Para ayudar Siempre presente Para escuchar Siempre presente Para consolar No es eso Lo que hacen Los buenos esposos Recibirse Acogerse Escucharse Animarse Ayudarse En sus proyectos Y así es siempre Dios Y eso es lo que A cada cónyuge Le muestra el otro Cuando tienen una relación Que va madurando No es madura El primer día Pero va creciendo Y va haciéndose fuerte A veces Con muchos sufrimientos Pero siempre Venciendo los obstáculos Por el amor Y en la fe Ambos Hombre y mujer Están llamados A la castidad La castidad Que es un concepto Que estamos introduciendo En este momento Tiene que ver Con la pureza sexual De una manera Extraordinaria La castidad Es la virtud Por la cual Cada uno de nosotros Vive su sexualidad Como la tiene que vivir Entonces En la iglesia Hay tres estados de vida El de los laicos El de los sacerdotes Y el de los religiosos A los laicos Cuando están casados Les corresponde vivir La castidad De una manera Es decir En la relación íntima Solamente con su esposo O con su esposa A los laicos solteros Les corresponde vivir En castidad Como abstinencia total De placer sexual Y eso lo saben todos Aunque a veces Traten de negarlo A los religiosos Y a los sacerdotes Les corresponde La castidad perfecta Por el reino De los cielos Aunque Haya habido caídas Aunque tengan dificultades Aunque tengan que luchar Saben que esos son Los ideales Lo mismo que al buen esposo O a la buena esposa Le toca luchar Por la fidelidad A su relación íntima A su relación De pareja Al buen sacerdote Le toca luchar Por su castidad Al buen religioso A la buena religiosa Le toca luchar Por su pureza A todos nos toca Pero Para repetirlo Con todo cuidado Todos tenemos El llamado A vivir Por la castidad Por esa virtud Que pertenece Al orden De la templanza Es decir De lo que nos hace Capaces de dominarnos A nosotros mismos A esa virtud Que nos ayuda A controlarnos Y a no dejar salir Todas nuestras pasiones Ni a ponernos Al servicio De ellas Por esa virtud Que se le pide A Dios humildemente Y Dios la concede Nos toca a todos Buscar la pureza sexual Castidad y pureza Van de la mano Y la castidad Tiene que volver A ser predicada Tiene que volver A ser comentada En los hogares En las familias Los muchachos Y las niñas Tienen que aprender Que hasta la noche De bodas Deben mantenerse Íntegros Y deben buscar Con toda claridad Crecer en el afecto Los noviazgos De telenovela Vividos a los 13 14 16 18 años No conducen A nada Fíjense que En ciertos estratos Y ciertos ambientes Culturales Producen Tantos sufrimientos Todos estos descuidos Fíjense además Que en cualquier espacio Cuando se manejan Con irresponsabilidad Aunque sea En ambientes De aparente Elevada cultura Terminan muchas veces En crímenes Como el crimen Ya anotado Del aborto Así que Los desórdenes En la juventud Se pagan muy caro Hay que volver A enseñar A los jóvenes El valor Del sexto mandamiento Hay que volverlos A invitar A gozar Con la sexta Bienaventuranza Para que la pureza De su alma Se refleje Por sus ojos En sus intenciones En sus deseos Y aunque hay luchas Que son propias De la juventud Sepan manejarlas Adecuadamente Padres de familia Nadie Ni mucho menos Un gobierno Ni mucho menos Un estado Nadie Ni siquiera Los profesores Más queridos Por nosotros Tienen derecho A intervenir En la educación Sexual De sus hijos La educación Sexual De sus hijos Es de ustedes Y es un derecho Inalienable De los padres De familia Si los padres De familia Están de acuerdo Con que reciban Alguna forma De subsidio Como educación Para la afectividad Y la sexualidad En los colegios Pueden hacerlo Pero entonces Tendrían la obligación De controlar Que una educación Para la afectividad Y la sexualidad No sea Un aprendizaje Prematuro E inútil De métodos De planificación Porque lo que hacen Es decirle A los muchachos Hagan lo que quieran Pero no se embaracen Ustedes son Los responsables Y a ustedes Les toca Vigilar Porque en los colegios Nadie les arrebate Su derecho Fundamental A educar Como cada familia Sabe hacerlo En el afecto Y en la sexualidad A sus propios hijos La pureza sexual Se descubre Como una vocación De todos Y cualquiera De ustedes La puede descubrir Simplemente En ese impulso natural Por el pudor Nosotros no nos exhibimos El exhibicionismo Es siempre patológico Hay unas formas De presentación De las personas Y hay unas edades En las que las personas Necesitan Comunicarse también Un poco Por su apariencia personal Pero a ninguno De nosotros Se le ocurriría Estando en sano juicio Exhibirse Públicamente El pudor Que es otra virtud Preciosa De cada ser humano Eso que nos hace Ser recatados Y no exhibirnos Es la señal Más profunda Y más bella De que todos Tenemos por dentro Lo mismo Una llamada A esa virtud Que nos hace Tan parecidos A Dios Que nos permite Ver a Dios La limpieza De corazón Y el pudor Van también De la mano Y se aprenden Por supuesto En el hogar Y las buenas costumbres Que vivimos En todas partes De esta manera La castidad Se presenta Como la virtud Por la cual Cada ser humano Respetando Su propia vocación Es decir Los sacerdotes Como sacerdotes Los religiosos Como religiosos Y los laicos Como laicos Cada ser humano Respetando Su propia vocación Atención Mantiene la integridad De su propia personalidad Integridad Es decir La unidad interior La no División De la personalidad Cuando se fracciona Cuando se rompe Interiormente La personalidad Cuando uno le da Vía libre A las pasiones Todos somos sujetos De pasiones Todos Tenemos iras Tenemos impulsos Sexuales Todos los seres humanos Pero todos Los controlamos No podríamos Vivir en sociedad Si no lo lográramos Controlar De tal manera Que Cuando se da Rienda suelta A una pasión Cuando nos dejamos Desordenar Nos vamos a ver Desordenados Pero lo peor De todo No es como nos veamos Sino como vamos A vivir interiormente Rotos Fraccionados Y esa fracción Ese rompimiento interior Del propio yo Se dice esquizofrenia Ese rompimiento interior Es lo que más produce Angustias Soledades Sentimientos de impotencia Incapacidad Para relacionarse bien Quiere uno de ustedes Lograr una serenidad Que quizás hace tiempos No tiene Siéntese por favor Haga un momento De oración Y prométale a Dios Que por la confesión Y la comunión Se va a cuidar Sexualmente Con su integridad Hasta el día De su matrimonio Verán Como cambian Como mejoran Todas las cosas Y volverá la paz Aunque haya un poco De esfuerzo Al principio Entre otras cosas Ya les he dicho En otras de nuestras Catequesis Que ese esfuerzo espiritual Se llama ascesis La castidad Y la ascesis Van de la mano Es decir El dominio de uno mismo El dominio personal De las pasiones Eso que uno no suelta Pues en ninguna relación Social Eso que uno tiene Bajo control Eso Eso Va de la mano Con la castidad Y se llama ascesis Porque es un esfuerzo diario Un esfuerzo continuo Un esfuerzo que tiene que tener En cuenta Todas las dimensiones De la persona Nuestra ascesis Nuestro entrenamiento Para la castidad Tiene que ser Primero que todo Del pensamiento Uno Hace Aquello De lo que está lleno Y si estamos Llenos de Dios Llenos de ganas De ser santos Aunque de pronto Hubiera alguna caída Si estamos Llenos de Dios Y llenos De la paz De Dios Seguramente Que eso Eso va a prevalecer En segundo lugar Del corazón Es decir Del afecto Cada uno De nosotros Sabe lo que ama Y lo que detesta Uno sabe lo que le gusta Y lo que no le gusta Y en el corazón Se hacen Melancolías Sentimientos de soledad Y cosas raras Que Todos tenemos Digamos Momentos en que sentimos Pero hay que controlar Y entonces Si el corazón Se siente melancólico La solución No es buscarla En un poco De placer De la piel En un poco De placer Corporal La solución Está en Darnos a otro En romper Los egoísmos Que son los que En el fondo Nos fraccionan Tanto Interiormente Y ponernos Al servicio De otro De otros Que eso es Una familia ¿Verdad? Una familia Es un lugar Un espacio En el que Todos estamos Al servicio De otros Renunciando A nosotros Mismos Para que Los otros Tengan Todo ¿No? ¿Qué es un Trabajo? Un trabajo Es olvidarse Uno de uno Mismo Para producir Para otros Esa es la Tónica Y eso es Saludable Y eso hace Que el amor Se vuelva Verdadero Y eso hace Que nuestra Ascesis Sea Realista Hacer bien Las cosas Que estamos Haciendo Es el mejor Remedio Para la castidad Pero entonces Los pensamientos Los afectos Y atención Las palabras A veces nos volvemos Demasiado libres Con las palabras Chistes de doble sentido Bromas Medio vulgares Palabrotas Que se van saliendo Por ahí Cuidado Que no se diga De un católico Grosero Y boquisucio Que no se diga De un católico Que goza Con chistes De doble sentido Si una vez En la vida Se celebra Un chiste Por ahí Pues No hay problema Pero si eso Se va volviendo Como el morbo De cada día Tiene contaminada El alma Uno habla De lo que tiene Lleno el corazón Y por eso Porque lo tiene sucio Bienaventurados Los limpios De corazón Hay que limpiarlo Y se limpia Con la oración Con el entrenamiento Diario Con la devoción A María A San José Y a todos los santos En fin Los medios Para alcanzar La castidad Además entonces De la ascesis Y de la oración Son una vida normal Una vida En la que nos aseguremos De estar siempre En función De lo que nos corresponde Si uno es estudiante De colegio O de universidad Dedíquese a lo suyo Crezca por el amor de Dios Y busque la excelencia Que a Dios Por el primer mandamiento Solo le conviene La excelencia Amar a Dios Sobre todas las cosas Que sea usted El mejor universitario Que sea usted El mejor estudiante En su colegio No hay más Lo demás Es perder el tiempo Claro que hay que tener Relaciones Y amistades Y todo Pero nunca Relaciones de cama Nunca relaciones Que se llevan A ofender a Dios Faltando al sexto mandamiento Es usted casado Dedíquese a su propia esposa Dedíquese usted señora A su propio esposo Y claro De vez en cuando Un pensamiento Vendrá Algo que se ve En la pantalla De televisión O por otra parte Pero nada de nervios Un pensamiento Dirigido a Dios Y volver al centro De lo que le corresponde Cuando uno Se sale del centro Cuando uno comienza A hacer lo que no le toca Comienza a caer en pecados Contra la castidad Y además de la oración De la asesis Y de dedicarse uno A lo suyo Entonces está el cultivo De las cosas No hay nada mejor Para lograr otra vez El equilibrio interior Nada mejor Que tener una relación Bonita Primero con las personas Hoy en día Se pusieron muy de moda Las relaciones Con perros y gatos Pero primero Con las personas Y por supuesto Después con la naturaleza Pero la naturaleza Un poco más allá De las orejas De mi perro La naturaleza En su conjunto La naturaleza En los bellos atardeceres En el estrépito De los truenos Que hemos tenido Durante este año En la belleza De los amaneceres Después de que Se espera Día de lluvias En fin En la belleza De las plantas De las flores Y también De alguna mascota Que tengamos Toda la armonía Que tengamos Va a favorecer La castidad Porque a veces El peor enemigo De la virtud De la castidad Es la angustia personal Es eso Que nos hace Dividir interiormente Rompernos Hacernos frágiles El catecismo De la iglesia católica Trae un elenco Una lista De ofensas A la castidad Que me parece Que es muy importante Que manejemos Todos Muy bien manejada Primero que todo Me parece Que siempre es importante Tener conceptos claros Y entonces Las palabras Que voy a decir A continuación Pues espero Que además Aclaren un poco Nuestro vocabulario Entonces ¿Cuáles son Las posibles ofensas A la castidad? Primero Por ejemplo Por supuesto Ese desorden habitual De una vida Entregada Al placer mundano Se llama Lujuria La lujuria Es un vicio Es como el colmo Del desorden interior Y del rompimiento Con esa pureza Íntima Que nos debe caracterizar Es la búsqueda Es la búsqueda Del placer Por el placer El placer sexual Viene anexo Por voluntad De Dios A la unión Del esposo Y la esposa Casados Por supuesto Con santo matrimonio Fuera Del ámbito sagrado Del amor Conyugal Se vuelve Aunque uno Diga que no Una búsqueda Nomás De satisfacción Personal Para algunos Un desahogo Para otros Un alarde Una cuestión De que alardear Para otros Un poco más Patológicos Una conquista Una presa Un logro De fin de semana Tengan por favor Mucho cuidado Contra la lujuria La castidad Contra la lujuria La templanza Que son virtudes Que nos hacen Entre otras cosas Descubrir que el mundo Es más bonito De lo que pensamos La masturbación Entre esas búsquedas Del placer Por el placer Que desvinculan En la sexualidad Humana De su fin Propio Que es la unión De la pareja De la pareja Que se casa Está la masturbación Que no la juzgamos Aquí El mismo catecismo De la iglesia católica Dice que hay ocasiones En que la culpabilidad Moral puede reducirse Un poco Si hay grave Inmadurez afectiva Si hay desórdenes Concomitantes Gravísimas Situaciones de angustia En fin No lo juzgamos Pero si decimos Que siempre Es desordenada Es producirse Placer Estimulando Los órganos Sexuales Propios Simplemente Por el gozo Del momento La fornicación Si hay una palabra Que el mundo A veces no entiende Es fornicación Permítanme La tomamos De una vez Con el adulterio Para explicar Los dos términos Al tiempo La fornicación Es el acto Sexual Entre dos personas Que no están Casadas No solo entre ellas dos Sino con nadie más Y el adulterio Es el acto Sexual Que se comete Entre dos personas De las cuales Por lo menos Una de ellas Es casada Por aparte Si los dos Están casados Por aparte Y se unen En relación adulterina Es adulterio Doble La fornicación Es un pecado De impureza Aunque uno Sea joven Y quiera gozar De la vida O sea Nadie tiene permiso Para buscar Placer sexual Fuera del matrimonio Ni antes Del matrimonio Nadie Ni por ensayar Ni por buscar Ni para ver Si nos acoplamos Terminan sabiendo Que todo el mundo Se acopla Pero no siempre Se acoplan Por donde deben Unirse de verdad ¿Verdad? Y el adulterio Es el rompimiento De la promesa Falta A la fidelidad Conyugal Jurada Ante el altar Y a veces Sobre el altar Y por lo tanto Es un pecado Terrible El adulterio Es un pecado Que además De ser Contra la pureza Es contra la justicia Que debía yo A mi esposa O a mi esposo Y por lo tanto Pues por supuesto Que Dios está listo Para perdonarnos Pero tenemos Que saber Que son las cosas Para que le tengamos Miedo al pecado mortal En cuestión de pureza Como en cuestión De violencia De vida De todos los demás De mentira y verdad Todos los mandamientos Hay que tenerle miedo A ofender a Dios Dios no merece Que lo ofendamos La prostitución La prostitución Es pagar Por tener sexo Pagar por producirse Con otra persona El placer sexual Pocas cosas Hay en el mundo Que demuestren Tanto Que el ser humano Cuando se aleja De Dios Es capaz De cosificar A las personas No solamente De usar De las cosas Del mundo Sino de usar De las personas Y a veces Con apariencia De tener mucha plata Y de darse muchos lujos También esto Que es terrible La pornografía La pornografía Es un pecado Tanto verla Como hacerla O como exhibirse Tanto exhibirse Como buscar complacerse Con el que se está exhibiendo Son pecado Cuando se ve En las páginas Del internet O en otras publicaciones Cosas pornográficas Se está favoreciendo A ese negocio Negocio de páginas Cochinas Negocio de personas Que a veces Exhiben a cambio De plata Negocio en el cual Uno también Cosifica A las personas En el placer sexual Que se obtiene Por la pornografía Hay rasgos patológicos Innegables 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 El que se tiene Que estimular Para tener Alguna expresión De tipo sexual Con pornografía Tiene una enfermedad Del afecto Que es mejor Sanar rápidamente La violación La violación Es un pecado Serio Gravísimo Que consiste En obtener Placer sexual De otro Normalmente En una relación Que es O de adulterio O de fornicación Pero por la fuerza Otro agravante Que es una terrible Injusticia Que precisamente Se llama violación Porque es eso ¿Cierto? Es el rompimiento De un límite Que otro quería ponernos Y nosotros Destruimos Los actos Homosexuales Externos La tendencia homosexual El mismo catecismo De la iglesia católica La muestra Con una profunda Consideración Y respeto La tendencia homosexual Puede aparecer En algunas personas Por su edad Antes de concluir Su madurez Afectiva Y sexual En otras personas Puede ser Una condición Inclusive Bastante arraigada En lo profundo Del alma Y la tendencia No es el pecado Como si yo tengo La tendencia A robar ¿Cierto? A coger cositas Que no son mías Si me aguanto Las ganas No me volví ladrón ¿Cierto? Lo mismo En cuestión De De Placer sexual Obtenido Con personas Del mismo sexo Cuando la Persona Se controla Y se domina A sí mismo A sí misma Haciendo los esfuerzos Que son necesarios La oración La entrega A nuestro señor El miedo De ofender A Dios El miedo De ofender A Dios Porque Dios No merece Que lo ofendamos Entonces por supuesto Que supera todo esto De manera adecuada La iglesia Nos pide Un gran respeto Que nadie Sea discriminado Por el amor De Dios Por su orientación Sexual Pero por supuesto Recuerda A todos Que tienen La vocación De la castidad Es decir Si una persona Sabe Que no es capaz De construir Un matrimonio Bueno Y perfecto Tiene la obligación De buscar Una vida De castidad No en el sacerdocio No en la vida Religiosa Pero si en un laicado Vivido Siempre al servicio De los demás Pero la Llamada La vocación A la castidad Es definitiva Y es para todos Y finalmente Las patologías Que patologías A nivel sexual Hay muchísimas Porque Es algo tan Propio De nuestra condición Humana Es una fibra Tan nuestra O sea Somos hombres Somos mujeres Tenemos impulsos Tan claros Y tan fáciles De identificar En nuestro propio cuerpo En nuestra mente En lo que nos hace Soñar y vivir Precisamente por eso Cuando las personas Se descuidan O cuando tienen Angustias Concomitantes Pocas oportunidades Para reflexionar O nunca son Reflexivas Puede haber Muchas cosas Que además de ser Rasgos patológicos Se pueden volver Pecados Mortales Si son conscientes Y muchas veces Delitos Que aunque digan Que no son conscientes Merecen la cárcel Por ejemplo La violación De niños De niños o niñas ¿Cierto? De menores de edad La sociedad contemporánea Está demasiado Acostumbrada A señalar Algunos sacerdotes Que han caído Pero Todos Cuidado Que si ustedes Leen las estadísticas Se darán cuenta Que más del 80% De los casos De abuso sexual De menores Ocurren en la propia casa Y no porque sea Perdonen la expresión Un tío Un abuelo O algún pariente Un primo Dejan de ser gravísimos Son Signo de profundo Desequilibrio interior La pedofilia La pedofilia O la pederastia Son signo De profundo Desequilibrio interior Son un desarreglo De la personalidad Rota ya Muy rota Muy destruida Capaz inclusive De hacer esto Que causa Tanto mal A una criatura Pero además Son delito Que tiene que ser Denunciado A las autoridades No importa Quien sea No importa Quien sea El que cometió El delito Por supuesto Que el restante 20% De los abusos No ocurren Entre Un grupo De personas Eso se distribuye Entre muchos rangos De personas Como ustedes Bien lo pueden entender Señalar Solo un grupo En el mundo Sobre esto Es tratar De echar Una cortina De humo Sobre un fenómeno Que ocurre Casi desde el origen De la humanidad Y que manifiesta Una problemática Terrible interior Pero también Todas las relaciones Con las que El ser humano Se busca Placer sexual Fuera del matrimonio Y de manera Antinatural Con cosas Con animales Con imágenes Con en fin Hay muchas cosas Aterradoras Que son igual Signo de enfermedad Hay que corregir Pero además Por supuesto En algunos casos También Delitos Que tienen que ser Denunciados Termino Con una consideración Brevísima Sobre El noveno mandamiento Hablando del divorcio Vean en la iglesia En la iglesia fundada Por Cristo Según lo que les leí Al principio No existe El divorcio No existe Es decir La separación Legal de las personas No existe La iglesia Siempre ha reconocido Que hay personas Que se equivocan Al momento De elegir A su cónyuge No puedo entrar En detalles Pero Por medio De su propia justicia La iglesia También tiene Tribunales de justicia Puede determinar Cuando Una persona Que aparentemente Contrajo matrimonio Con otra Realmente nunca Estuvo casada Entonces Divorcio No existe Si todo anda bien En un matrimonio Y por la infidelidad De uno El otro Pide Separarse Pues Tienen que arreglar Las cosas Como gente Civilizada Pero Atención En la iglesia Ese puede No ser un caso De nulidad Del matrimonio Los matrimonios Se declaran nulos Cuando no existieron Por supuesto Que Nada de nervios Esto lo determina El juez En la iglesia Así que Si alguno de ustedes Tiene un caso De conciencia Que le impide Por ejemplo Comulgar No se preocupe Por favor No comience a meterse En esas listas De personas Que dicen Que vamos a comulgar Aunque no nos confesamos Porque eso no es normal Cierto Jesús nos regaló Los sacramentos Para que los viviéramos bien Más bien Acudan por favor Al tribunal eclesiástico Dios es sano Y allí se les dará La orientación Y la ayuda adecuada Pero el divorcio Sigue sin existir Puede que los estados Le concedan Disolución De los efectos civiles A los matrimonios Pero Por más que el estado Lo conceda La persona sigue casada Mientras no arregle Sus asuntos Si son arreglables Con la iglesia Y por supuesto Que lo que ahora Al final decimos Que son casos Difíciles No puede oscurecernos El panorama Vamos a terminar La reflexión Sobre el sexto Y el noveno Mandamientos Volviendo la mirada Nada menos Que a la Santísima Virgen María La madre del Hijo Eterno de Dios Que se encarnó Y se hizo hombre Con un cuerpo Exactamente igual Al de cualquier hombre A la Santísima Virgen La vamos a mirar Con su cuerpo Purísimo Absolutamente Igual Idéntico Al de cualquier mujer Sobre esta tierra Y así miramos En Jesús Y en María Nuestros cuerpos Y como pueden Llegar a ser Si nosotros Buscamos Por la castidad Por la virtud De la castidad También buscamos La pureza Del alma Y del cuerpo Pidámosle al Señor Humildemente Estas son gracias Que se piden Con mucha humildad Que nos haga castos Que nos regale La virtud De la pureza Y que nos enseña A enseñarla A los demás Porque el mundo Moderno Está muy enredado En sus propias Pasiones Y hay muchos grupos Que pretenden Destruir Todo esto Que venimos diciendo Que es glorioso Simplemente Para poder Vender Más cosas Pero volvamos La vista A Jesús El hombre perfecto A María La bendita Entre todas las mujeres A San José El varón Castísimo Que en un momento De su vida Recibe una vocación Nueva Y el que tenía Proyectado un matrimonio Común y corregente Tiene que ser El custodio Castísimo De la madre Del hijo de Dios Y del hijo De Dios Encarnado Miremos 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 También a nuestros Santos patronos Y protectores Miremos Por supuesto A los ángeles A nuestro ángel De la guarda Sobre todo Miremos El ideal De hombre O el ideal De mujer Que esperamos Ser en Cristo Y como Cristo A todos Los bendigo Lleno de afecto En el Señor En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén